Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar la división. En primer lugar vamos a repasar las partes o elementos de la división. En primer lugar tenemos el número 7 que sería el dividendo, que es el número que vamos a repartir en partes iguales. Por ejemplo, canicas, las canicas que vamos a repartir, o los euros que vamos a repartir. Vamos a trabajar con canicas. Aquí en la cajita esta tenemos el divisor. ¿A cuántos niños vamos a repartir dichas canicas? En este caso a dos niños. Luego en la parte de debajo tenemos el cociente, que sería la parte que le toca a cada uno de esos niños. El resultado, propiamente dicho. Y por último tenemos el resto. Lo que ha sobrado una vez que le hemos repartido en partes iguales, las canicas a dichos niños. Venga, vamos a ver. Si yo tengo 7 canicas y las quiero repartir a dos niños, ¿cuántas canicas le corresponderán a cada niño? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, buscar un número que multiplicado por 2 se acerque o se aproxime, pero que no se pase de 7, la tabla del 2. Venga, 3 por 2 son 6, 6. Y ahora el 6 se lo resto a 7. Menos 6, 7 menos 6 sería igual a 1. No obstante, a continuación, realizaremos alguna división repartiendo con palillos, o con rotuladores, o con canicas, con lo que queramos. Es bastante sencillo. Bueno, vamos a comenzar a dividir. Vamos a comenzar repartiendo 9 palillos entre 3 niños. Ya os dije que dividir es repartir en partes iguales. Puede sobrar una parte, entonces se dice que la división es entera, o si no sobra ninguna parte y el resto es 0, se dice que la división es exacta. Venga, vamos a comenzar. Tenemos 9 palillos y los queremos repartir en partes iguales a 3 niños. Vamos a ver cuántos palillos le corresponden a cada uno de los niños. Comenzamos. Le damos uno a cada niño. Uno, uno y uno. Luego otro. Uno y uno. Y por último otro. Uno. Uno y otro. Vamos a ver, si os dais cuenta, no ha sobrado ninguno. Luego la división sería exacta. Vamos a ver si es así. A cada niño le han correspondido 3 palillos, si os dais cuenta. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a hacer la división. En el cociente tenemos que buscar un número que multiplicado por 3, no, de 9, o se aproxime, o se acerque, pero que no se pase la tabla del 3. Entonces, 3 por 3 serían 9. 3 por 3, 9. Comenzar haciendo la resta. Luego ya lo haremos todo de cabeza. El 9 que nos ha dado de multiplicar el 3 por 3, se lo restamos al dividendo, a lo que teníamos, a la parte que teníamos, a los palillos, al total de palillos que teníamos. ¿De acuerdo? 9 hasta 9, o 9 menos 9, sería 0. Esta parte sería el resto. Y la división se dice que es exacta, porque no sobra nada. No ha sobrado ningún palillo. Vamos a realizar otra recta utilizando rotuladores. Repartiendo rotuladores. Por un lado tendremos el dividendo, que es la cantidad de rotuladores de la que disponemos, o tenemos. Por otro lado está el divisor, que es a los niños que vamos a repartir dichos rotuladores en partes iguales. Vamos a ver. Vamos a repartir 7 rotuladores entre dos niños. Vamos a ver cuántos rotuladores le corresponden a cada niño. Comenzamos. Uno para el de arriba, para el de debajo, uno para el de arriba, otro para el de abajo, uno para el primero, otro para el segundo. Y nos sobra uno, que sería el resto. Ya hemos repartido en partes iguales. Este que sobra no se lo podemos dar ni al primero ni al segundo. ¿Por qué? Porque entonces ya no sería una división. Ya hemos dicho que dividir es repartir en partes iguales. Y valga la redundancia. Vamos a ver. Entonces decimos que a cada niño le han correspondido tres rotuladores y que ha sobrado un rotulador. Con lo cual esta división se dice que es entera, porque sobra una parte de lo que es el dividendo. Vamos a ver si está bien hecho. La tabla del 2. Un número que multiplicado por 2 se acerque a 7, o se aproxime, se junte, pero no se pase. La tabla del 2 sería el 3, ¿no? 3 por 2 son 6, porque el 4 por 2 serían 8, nos hemos pasado. 3 por 2, 6. Se lo restamos al dividendo, lo que nos ha dado. De 6 hasta 7, 1. Nos ha sobrado un rotulador. A continuación vamos a hacer otra división en la que tenemos 5 galletas, que sería el dividendo, la cantidad que tenemos que repartir, y el divisor, que serían 3 niños. A cuantos niños hemos de repartir dichas galletas, de tal manera que a cada niño le corresponda el mismo número de galletas. Venga, comenzamos. Repartimos una al primero, una al segundo, y otra al tercero. Repartimos una al primero, y otra al segundo. No estaría bien hecha, ¿por qué? Porque hemos dicho que dividir es repartir en partes iguales. No hemos repartido en partes iguales, ¿por qué? Porque al primero le ha correspondido 2, al segundo otras 2, y al tercero una solamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Repartimos esta parte, lo que ha sobrado, la dejamos de resto. Y ahora sí hemos repartido en partes iguales. A cada niño le ha correspondido una galleta y han sobrado 2. Con lo cual la división sería entera. Vamos a ver si está bien hecha. En primer lugar, en el cociente buscamos un número que multiplicado por 3, la tabla del 3, que nos dé 5, o se acerque, o se aproxime. Venga, 2 por 3 son 6, entonces sería el número 1. 1 por 3 es 3. Se lo restamos al dividendo. 5 menos 3, 2, o de 3 hasta 5, sería 2, que es la cantidad de galletas que nos han sobrado, estas dos. Y si hemos repartido en partes iguales, a cada niño le ha correspondido una galleta y han sobrado dos galletas. Espero que les haya servido. Comenzamos con la primera. La tabla del 3 que me dé 6. Un número que he multiplicado por 3 me dé 6, o se acerque, o se aproxime. En este caso, 2. 2 por 3, 6. Lo que nos ha dado se lo restamos al dividendo. 6 menos 6, 0. Esta división sería exacta, porque no sobra nada. El resto es 0. La segunda. Un número que he multiplicado por 5, tabla del 5, me dé 8, o se aproxime, se acerque. 1 por 5, 5. De 5 hasta 8, serían 3. División entera, porque tenemos un resto. En este caso, nos sobran 3 unidades. La tabla del 2 que me dé 9. 4. 4 por 2, 8. Se lo restamos al dividendo. El mismo proceso siempre. De 8 hasta 9, 1. Un número que he multiplicado por 7 me dé 7. 1 por 7, 7. Se lo restamos al dividendo. 7 menos 7, 0. De 7 hasta 7, 0. Estamos en el mismo escalón. Un número que he multiplicado por 4 me dé 6. 2 por 4 serían 8. Nos hemos pasado que se acerque. O que sea igual. 1 por 4, 4. Se lo restamos al dividendo. De 4 hasta 6, serían 2 escalones. Y un número que he multiplicado por 1 me dé 5. La tabla del 1. 5 por 1, 5. Lo restamos. De 5 hasta 5, 0. División exacta, entera y exacta. Vamos a comenzar realizando la primera. Yo si tengo 4, si puedo repartir a dos niños. Entonces cojo el 4. Un número que he multiplicado por 2 me dé 4. O se acerque. 2 por 2, 4. Ya no voy a poner aquí menos 4. Lo voy a hacer directamente. 2 por 2, 4. Hasta 4, 0. Bajo la cifra, siguiente el 5. Ahora la tabla del 2 que me dé 5. O se acerque. Otro 2. 2 por 2, 4. Hasta 5, 1. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la segunda. Si puedo coger 6, porque si yo tengo 6 que anica, puedo repartirla a 3 niños. Dale 1 o 2 a cada niño. Venga, un número que he multiplicado por 2, por 3, me dé 6. Venga. 2 por 3, 6 hasta 6, 0. Bajo la cifra, siguiente. Esta. Un número que he multiplicado por 3 me dé 3, el 1. 1 por 3, 3 hasta 3, 0. Bajo la cifra, siguiente. El 7. Ponedle una rayita y así no os equivocáis. La tabla del 3 que me dé 7, a 2. 2 por 3, 6 hasta 7, 1. Vamos con la tercera. Cojo el 9, porque si tengo 9 canicas, puedo repartirlas a 4 niños. 2 por 4, 8. Hasta 9, 1. Bajo la cifra siguiente, el 3. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. Hasta 13, 1. Bajo la cifra siguiente, el 8. Venga, la rayita que no se nos olvide. Un número que he multiplicado por 4 me dé 18, pero que no se pase. Sería el 4. 4 por 4, 16. 16 hasta 18, 2. Bajo la cifra siguiente, el 5. La tabla del 4 que me dé 25. 5 por 4, 20. 6 por 4, 24 hasta 25, 1. Vamos a hacer la cuarta división. Cojo 6 porque es mayor, más grande que el 5. 1 por 5, 5. Hasta 6, 1. Bajo la cifra siguiente, el 8. La tabla del 5 que me dé 18. 3 por 5, 15. El 4 no sería porque 4 por 5 son 20. 3 por 5, 15. Hasta 18, 3. Bajo el 4. 34. La tabla del 5 que me dé 34 o se acerque. 6 por 5, 30. Porque 6 por 6 o 7 por 5 son 35. Ya me ha pasado. 6 por 5, 30. Hasta 34, 4. Bajo la cifra siguiente, el 7. La tabla del 5 que me dé 47. 9 por 5, 45. Y 2, 47. Bajo la cifra siguiente, el 9. 5 por 5, 25. Hasta 29, 4. El 6 no sería, porque nos hemos pasado. Pasado 6 por 5 serían 30. Ya estaría hecha. 5 por 5, 25. Hasta 29, 4. Hacemos la última. 9 entre 9. Si tengo 9 canicas, te puedo dar una canica a los 9 niños. A cada uno de los 9 niños. 1 por 9, 9. Hasta 9, 0. Ahora, aquí tenemos un problema. Vamos a ver. Si yo tengo 7 canicas, no puedo repartir a 9 niños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos 0 en el cociente y bajamos la cifra siguiente. En este caso, el 8. Ahora, un número que multiplicado por 9 me dé 78. Pero que no se pase. 9 por 9 serían 81. 8 por 9, 72. Hasta 78 irían 6. Bajo la cifra siguiente, el 5. La tabla del 9 que me dé 65. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 7, 63. Hasta 65, 2. Bajo la cifra siguiente. La tabla del 9 que me dé 27. El 3. 3 por 9, 27. A 27, 0. Bajo la cifra siguiente. Si tengo 6 canicas, no puedo repartirle una canica a cada uno de los 9 niños. Entonces, como no me cabe 0 en el cociente, no puede ser 6 entre 9, 0 en el cociente. Y bajo la cifra siguiente, y no tengo nada más que bajar. Entonces, ya estaría realizada. Para calcular la prueba de la división, hay que multiplicar el cociente por el divisor y a lo que nos dé, le sumamos el resto. Vamos a realizarla. 9 por 0, 0. 9 por 3, 27. 2. 9 por 7, 63. 65, 6. 9 por 8, 72. 78, 7. 9 por 0, 0, 7. 9 por 1, 9. Y le sumamos el resto. 6, 7, 5, 8, 7 y 9. 1, 2, 3. 978.576. 978.576. Y nos tiene que dar el dividendo. En este caso, la división estaría bien realizada, pero tener en cuenta que hay muchos alumnos que realizan la división bien y se les dice, pues, haz la prueba. Y al hacer la prueba, se equivocan. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Borrar la división. Y no, lo que hay que comprobar es la prueba, porque se pueden haber equivocado a la hora de multiplicar. Bueno, sintetizando. Para realizar la prueba de la división, multiplicamos el cociente por el divisor y a lo que nos dé dicha multiplicación, al resultado, le sumamos lo que ha sobrado. Gracias. 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 Gracias.